Ya lo saben, a nivel de calle 96.3 FM. Ustedes saben, en nuestro canal de YouTube, mucho contenido, señores, mucho contenido. Vayan allá, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. No acostumbro a mencionar el canal de YouTube, pero vayan a nuestro canal de YouTube, el Capitán Nere. Señores, salió libre bajo fianza, luego de ser acusado de la situación de los productores musicales Nelson y Cristian en La Vega, Tecachi 6ix9ine. Ya ayer, el rapero Daniel Hernández, mejor conocido como Tecachi 6ix9ine, señores, fue favorecido por la jueza Adaís Sánchez Collado de Medina, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega, con el levantamiento provisional del impedimento de salida que le afectaba. Ya Tecachi 6ix9ine puede salir del país. Señores de República Dominicana, puede salir. Estaba creando mucho contenido con Jaili en yate, en fiestas, en salones. Entonces, sí, mucho, mucho show. Entonces, Tecachi 6ix9ine, enhorabuena. Ya puede salir del país porque, de verdad, tiene muchos compromisos, según él había anunciado, tenía compromisos en el oriente, Dubai, en China, nos parece, algo así. Entonces, ya puede salir del país Tecachi 6ix9ine. Esa es la noticia, la información que tenemos con relación al rapero norteamericano que estuvo detenido un buen tiempo, más de 10 días. Y, por supuesto, tenía este impedimento de salida desde, hace también unos cuantos días atrás, el señor Tecachi 6ix9ine.